Sanidad ha confirmado los primeros siete casos de viruela del mono en España. Hasta ahora se han detectado 23 posibles casos de esta infección en la región que siguen en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología, entidad que cuenta con la técnica necesaria para confirmar o descartar este primer diagnóstico. Con lo cual no podemos tener certeza de lo que va a pasar, pero sí que es verdad que la información o el conocimiento que tenemos de la enfermedad por ahora indicaría que sería un problema que puede generar algún caso más, pero que sería autolimitado. Hay que poner en práctica algunas medidas de prevención, hay que seguirlo con mucho cuidado, tenemos que obtener todavía mucha información para valorarlo correctamente, pero yo creo que ahora todavía no es momento para tener o lanzar ningún mensaje de preocupación, ni muchísimo menos. La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, Margarita del Val, ha explicado que esta infección es razonablemente benigna, pero muy molesta. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus que se llama viruela del mono, pero que lo transmiten los roedores, el nombre es incorrecto, lo transmiten los roedores, y es un virus que causa unas lesiones muy grandes en la piel, como era la viruela, pero muy grandes, muy llamativas. Durante bastante tiempo ha habido casos infrecuentes entre personas que usaban a ratas como mascotas, se puede transmitir, ahora parece que se puede transmitir por otras vías, por vía sexual también, es un problema porque es más difícil de detectar, pero lo que hay que localizar es el origen, como en todo, localizar el origen y pararlo, localizar la transmisión y pararlo cuanto antes. Es una enfermedad razonablemente benigna, pero muy, muy molesta, porque las heridas que causa son muy grandes y, bueno, pues es un problema. De frente a la viruela del mono creamos una inmunidad muy potente, entonces las lesiones son locales y se curan ellas solas, no es tan grave, no hay casos tan graves como los hay con la, o yo no los he conocido, o eran solo los jóvenes, no hay mucha experiencia, eran los jóvenes los que tenían ratas como mascotas, en otros países, esto hace muchos años que esto se conoce, entonces no sé si causa en algunas personas en particular una enfermedad más grave, hay todavía desconocimiento, pero era conocida esta enfermedad, sí. Hasta ahora se habían identificado casos confirmados de viruela del mono en Reino Unido y Portugal. Actualmente se está investigando la causa, que en principio podría ser algún caso que pudo llegar desde África, donde hasta ahora se ha circuncrito esta enfermedad, parecida a la viruela humana.